Tienes ganas de deshacerse de la anterior forma tremenda y Gacir también. ¡Se nota mucho el Tiret! ¿Qué ha pasado? Se vino, gafo. Al ver si se le han ido las manos. ¿Qué pasó? Vale, vale, vale. ¿Lo vieron? A ver, explicamos. Pesta Gacir, se ha puesto a Gacir y de repente has empezado tú. Habrían dicho Gacir. Bueno, da igual, Gacir, lo pones otra vez. ¿Quién parte entonces? Las voces. ¡Parto yo, parto yo! ¡Olé! ¡Que parte Gacir, Gacir, Gacir! ¿Gacir? ¡Que parte Gacir, vale, que vale! Bueno, venga. ¡Parte Gacir, me la pela, me la pela, me la pela, me la pela! Claro, pero para empezar es terminar contestando. Yo no creo que me enriqueciera eso, en verdad. Hey yo, hermano, el aplauso lo causó al fluir. Y decían que sería un circo el free. Y que era culpa de Gacir, porque es tan buen colega que yo siempre hago a la foca aplaudir. ¡Oh, shit! ¡Olé, loco! Yo soy el cabrón campeón de esta puta competición. De las victorias yo soy el común divisor. Y de las básculas él está como un camión. ¡Ja, ja, ja, ja! No me gana este compadre, porque me parece que yo sí que le acribillo. Es una amante del niño, solo se me acerca, pues le interesa ver el anillo. ¡Ay, ay! Estás mal y te destrozo, te hacen falta más cambios que a un partido ameistoso. Ya no quieres esto, tú quieres conciertos, eres Scoville, ya estás más fuera que dentro. ¡Oh, yes! Mejor tarde que nunca, pero esa frase, Fennac, no sirve en la tumba. Quiero ser el mejor del mundo, hermano, y mejor que el Gacir, que era el mejor años pasados. ¡Última! Esto es la tinta, está claro, no soy Scoville, con ella mato a mis hermanos. Me pone en la cruz, ¿qué pasa? Me siento cruzcafuné, menos mal que no es mi casa. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué bien, qué bien! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dala verse! Brutal. ¡Yeah, yeah, yeah! No quiere mucho, eh, Gacir. No, ha ido por encima. Genioso, pero sin... ¡Ya! Tranquilita, cálmate. Ahora entro y yo ya lo sé, nena, porque cada vez que vengo te lo hace el mena. Que hemos ido a un centro comercial y se ha quedado fuera. Eso sí es vergüenza ajena. ¡Shh! ¡Ya! Es el silencio, sabes que te lo hago, chico. Cada vez que vengo sé que yo lo multiplico. Antes en los 15 quería ser un adicto y ahora quiero ser Gacir, porque estoy enganchando. Tik Tok. Yo, yo, ¿qué me cuentas, gente? Os digo una cosa, gente, yo podría ser Babidi por siempre, pero imaginaros el tamaño de la M en esa frente. ¡Aaah! ¡Vale, mía, otra vez! Rap en el ADN, yo llevo rap en la piel. Te voy a joder, te voy a sacar del hotel, porque yo odio a Gacir, pero es que quiero a Gabriel. ¡Oh, yeah! ¡Hermano, yo vengo muy fuerte! Y hoy es el día de la muerte. La muerte. Te voy a partir la copa y la boca es evidente. Yo vengo a cerrar bocas porque no confío en la suerte. Última. Te dejo mudo. Has aprendido a aplaudir con el culo. ¡Ja, ja, ja! ¿No? Esto es como el Señor de los Anillos, el retorno del rey, solo hay uno. ¡Muy bien, Menager! Sí, sí, sí. Para mí, un poco mejor, pero claro… Uy, perdón. Pero no sé si… Ha salido Gainer de Inferno. Sí, sí, sí. Me cambié algo, chicos. Chicos. Pero no sé si en las casillas, una por una, ha puntuado más. Creo que ha sido más disfrutable como espectador. ¿Sabes? El Gacir es muy listo y ya te doy un link de vental así que el segundo fuerte no lo va a hacer. Ojo Bitmode contra Mena, ¿qué? Asignatura jodida, eh. Uno, dos, tres… Contra Socas, Bitmode contra Mena, Caldumas… ¿De qué, Nadia? Vamos a pegarnos unos bailes electrónicos. Electrónica. Segunda de electrónica. ¿Qué pasa aquí en la canaria? ¿Hay ruido o no? Beca, ¿eso tiene pinta de DJ de la época de la movida valenciana? Un poco. Digi, pastis. Sí, sí. Nando Dix Control, eh. Un poquito tiene la… Un poquito de DJ Nando. Es el logo, eh. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Uh! ¡Vamos! Lo van a montar aquí, eh. Buenas, eh. Escúchame, ma primo y contra Kacir. No puedo competir o suena a ser flow. Claro que sí, yo voy a por ti. Al MVP lo voy a hacer yo. Ahora me dicen cuando rapeo y entro así en el beat que es Kacir el que suelta a ser flow. Pues si una cosa te voy a decir, Kacir fui yo el que lo inventó. Let's go. Hermano, lo quería ver, a ver si al final me trabo, primo. ¿Sabes qué te lo hago y que te rimo? Decidle adiós, porque hoy lo despido. Su madre me dice que me lo lleve de fiesta y le digo tranquilo que lo cuido. Y luego, cuando volvemos a casa, me dice no le digas a mi madre que he bebido. ¿Qué va? Si cada vez que vengo, sabes que te lo hago fijo. No puedes entender, yo te elijo. Te miro en los ojos y con el micro te apalizo. Claro que lo hago y es mi hermano el que elijo. Voy a matar al niño pijo. No le enseñes a tu padre cómo coño se hace un hijo. ¡Aaah! Va, va, se ve que te lo hago y que lo clavo. ¿Dónde está que nadie se rima la mano, me la bailo y yo lejalo. Voy a matar al enano, claro. Antes en el puto beat mode, decías que me habías gritado. Como me sigas gritando, me vas a tener que llamar Pedro Aguado. ¡Aaah! Soy tu hermano el mayor, el mayor de tus hermanos, el mayor de tu problema. Yo con el micro en la mano, soy vikingo y espartano. Claro que yo soy vikingo y espartano, colega. Porque mi flow es ¡pum! ¡Pum! ¡Para los espartanos y por la reggaetonera! ¡Última! ¡Última, mi hermano! Vámonos. Te lo hago oh shit, lo hago oh shit, nadie puede entender este flow aquí. Aquí. Cuando yo agarro el micro, me dicen, me van a go shit. Siempre tengo el nivel del rapeo al nivel del outfit. ¡Cambio! Lo reviento, tú no tienes ver con todo el movimiento. Está viendo esto, cómo lo reviento. Siendo un robot, cómo no dominar el electro. ¡Oh, oh! Sustentas, él me hace dembow, con la panceta me hace dancehall. Claro que es un espartano, en la báscula pone casi 300. ¡Noooooo! ¡Qué mensaje, qué mensaje, que da el guaje, te los traje. El debajo, mis hilos, me traje. No alquilo ni tiro, mis kilometrajes. Oh, yes. La base del de 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 locos otra vez para este guaje. Y él es como la pelada de Ibai por el morbo que nos da su pesaje. ¿Cómo es? Ay, ay, loco, voy a matarte. Yo trago tu sangre, yo trago tu parte. ¡Ah, ten! Esto es la segunda parte. Eres un farsante. Tú que hablas de mi familia, compadre. Con un electro se acuerda de su padre. Porque los suyos le tuvieron en un after. ¡Ooooooooh! ¡Ay, ay, no le respetas, MC es mil letras. La mena bailando, ¿no? El mi servilleta, yo MC David Guetta. Él no tiene panceta, me hace un twerking con las tetas. ¡Ooooooooh! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mira, mira, mira! Y le perreja, el hijo de él. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, cómo le va a ir! Él está hablando de la reggaetonera, pero era electrocarajo. Aunque ya aparece Electrón, porque gana el bajo, el bajo. ¡Última! Con eso le gana, le maté, hermano. Ya lo sé, que tú aquí eres tal, pero el que lo te da es Gabriel. ¡Vaya, por favor, qué horror! Él nunca va a sonar mejor. El flow de ese lo inventé, yo. Acaba de saltar el copyright de Casey O. ¡Oh! ¡Oh! Qué divertida, eh. Qué divertida, tío. Con la balea. Con muchas manos a la cabeza. Se ha metido en el robot, eh. Qué balena de fluir los dos. El robot Emilio salió a escena, tío. Y hizo… La mató ahí. Minutos de sangre. ¿Y qué es lo que quiere Gran Canaria? ¡Ah! ¡Berce, vámonos! Vámonos. ¡Uh-huh! A ver qué pasa, eh, porque de momento… Ya han despuntado un poco, pero vamos a ver, Lio. En tres, dos, uno… La ronda del Electro, a ti te gusta, compadre. Porque él quiere ser un músico flipante. Tú quieres ser músico y yo batallar constante. Y yo aquí soy campeón del mundo, tú en la música nadie. No eres nadie, eres un fracaso. Y aquí estás encima en tu ocaso. Es como el Joker, ese es tu caso. Porque él quiere ser artista y le toca ser payaso. ¡Oh, yes! No quieres esto, no quieres estos eventos. Quería fama del Free para hacer conciertos. Y al final ni escuchan sus temas ni evitan descenso. ¡Ah! Y te duele. ¿Dónde está tu level? Ya no lo tienes. Qué gracia el año que viene, cuando anuncio un tema tras cada regional de BDM. ¡Poly shit! Su nivel ya no existe. ¿No le vieron en la Inter? Qué ironía lo del Mena. Cuanto más largo es el viaje, es cuando menos lejos llega. Última. Porque ahí diste asco, basto. Yo te parto tus cloroplastos. No eras un vikingo en barco. El primer vikingo que vuelve de América llorando. ¡Cambio! Me vuelvo llorando, yo vuelvo en barco. Con sangre en las espías te lo escupo, hardcore. ¡Ah! Dice que lo más largo que llega, entonces tú eres mucho más tonto que alto. ¡Oh, yes! ¿Qué me estás contando, primillo? Si cada vez que vengo lo arrodillo, me tuvieron en un after. Mis padres follando en un pasillo. Su madre se metió la placenta en el bolsillo. ¡Noooo! ¡Ay, mi madre! Porque sabes, hermano, que lo distribuyo. ¿Quieres mi peso? Yo quiero ver el tuyo. Peso 120 kilos y no es por tragar orgullo. ¡Oh, yes! Así que yo, hermano, que yo no soy Casey O. Querían ser como Gazir, pero ahora no. Ya no quieren ser Gazir, quieren ser como Mounds. ¡Oh, no! Te cambiaste, brother. Eres muy mala persona. Antes éramos hermanos, siempre íbamos los dos. Pero al final, Super Mario se ha borrado lo de bros. ¡Oh, yes! ¡Es así! ¡Oh, yes! ¡Te callas la boca! A mí, ser Doraemon, me toca, así que jódete, Nobita, ¡qué gigante! Hoy es el prota. ¡Oh, yes! Hostia, qué remontadón de menas, tío. Con el domingo. Qué remontadón de menas, tío. Qué grande es, qué showman es, tío. ¿Cómo lo has sacado? Qué batallones hoy, eh. Qué batallones, eh. Tremendo, sí, 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 sí. ¡Cripao, tío! ¡Cripao, tío! ¡Y barbaridad, tío! Salen muy motivados con el formato, tío. Sí, es cortito, ¿sabes? No te aburres. Incluso estar esperando. Sí. Es muy, muy motivado. Una acierta ahí. ¡Se lo damos en tres! ¡Dos, uno, uno, uno! Tengo un culito pequeño y ya me quedo satisfecho. Voy a rapear hasta que llegue al techo. Ten cuidado, porque antes eras el MVP, pero contra mí te vas a ir derecho. Dice que me haga tuerco en la barriga para quedarte satisfecho. Me estoy poniendo fuerte. Toma tuerco en el pecho. ¿Qué me estás jodiendo de mi peso? No sé si lo entiendes, porque sabes que cada vez que agarro un micro, yo soy un poseso. Yo he tardado 25 años en coger este peso. Él no levanta nada de peso. Es más difícil hacer esto que hacer eso. Dime si es verdad que me van a pillar. Pero no, fodo, tío, te jodo. ¿Me hablas de mis conciertos? Me jodo. Me hablas de los conciertos. Se cree que no conozco al mongolo. Pero es que dormimos en el mismo hotel a la rapea y le hago los coros. ¿Dónde está ese silencio que para mí es un privilegio? Me siento al mejor hasta dentro del colegio. Lo irradio. Madre mía, antes era bueno, pero es que ahora en el escenario solamente es el mejor de la clase, pero es el más fringado del patio. Lo sabemos, lo sabemos qué va. Si está el gordo delante, el enano se va. Porque en el patio el gordo es el mandamás. Su madre le hace los bocadillos, pero se los guarda detrás. Última. Así que ¿qué me estás contando, grande? Cada vez que me escupo sangre, ten cuidado y me hablas con respeto, que soy tu hermano grande. ¡Ja! Soy tu hermano grande. Me han traído para cuidarle. Pero como solo mide 1'20, le puedo hacer un chubasquero con mi grande. ¡Cambio! Dale, cabrón, dale, cabrón. Ese chubasquero porque tú eres un llorón y lleva lloviendo toda la competición por lo que hace en cada patrón. Ahora se ha puesto fuerte, pero en verdad está en depresión. Porque no es lo mismo hacer cardio que hacer corazón. Y como me habla de su peso este cerdo, siempre dice, ahora estoy bajando, ahora le pongo esfuerzo. El peso de Benak es como el tirpa en el evento. Van tres años que parece que va a bajar y se acaba manteniendo. ¡Oh, yes! Yo, ¿qué vas a contar? Yo sí soy capaz de a ti que no hay más. Cuando tú sales, yo soy un ave rapaz. Él me hace los coros. ¡Qué loco es este compás! La primera ópera en la que la gorda canta por detrás. ¡Ya estás muerto! Venga, célebrame mi talento, que sabes que lo merezco. En la clase me pegaba todo el patio, eso es lo cierto. Y el gordo que me pegaba en el patio es el que ahora me pide entradas para venir al evento. ¡Oh, yes! ¡Es que está muerto, es que está muerto! Y si eres colega, por eso me duele hacerlo. ¿Qué habla de los bocadillos? Eres mi hermano hace tiempo. Pero va a dejar de serlo, el cusa siempre a mi madre de argumento. ¡Última! ¡Oh, no, oh, no, cabrón! Me parece que yo sí le voy a ganar porque al loco le clavo un misil. ¡Ja! Tu madre también te quería hacer los bocadillos a ti. Y España se quedó con menos pan que los años que había en la guerra civil. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Va, va, 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 va! ¡Estamos o nos damos! Muy buena batalla, muy buena batalla. Muy bien, tío. Me lo estoy pasando muy bien con esta batalla, ¿eh? Sí. Yo, la verdad, yo la verdad que aquí no voy a ser imparcial porque a mí es que me da cuando se pone en el plan que está hoy me gusta demasiado. O sea, me cae demasiado bien y soy muy fan. Vamos a ver. Ya. Vamos a ver. Él dice siempre, eres mi colega y me estás traicionando. Es que yo quiero ser tu colega, loco. Pero espero que en WhatsApp no seas como en tu minuto y me contestes tampoco. ¡Uh, uh, uh! Porque el tío, sí, me había ganado, el único que me ganó el año pasado. Pero la debe de haber cagado si un año después esa anilla está en mi mano. ¡Uh, uh, uh! A ver. A ver. Tú no eres físico con anillas en las manos. Una granada explota cada 12 segundos. ¿No habría explotado? ¡Uh, uh, uh, uh! Sí. Sé parte. Yo al menos digo que soy tu hermano y soy fiel a diferencia de este. Pero bueno, el tío real, real, real. Con la cabeza haga lo que haga va de frente. Va de frente. Sí, sí, yo con la cabeza voy de frente y como le dé a él en la tripa el cabezazo de Zidane reboto hasta Medio Oriente. ¡Yas! Y la frase de la granada es la excusa que usa cuando él folla porque es absurdo. Le dice a la chica es que las granadas explotan cada 12 segundos. ¡No! ¡Oh, shit! ¡Ay! ¡No te sé. ¡Ay! ¡Oh, shit! ¡Silencio! ¡Ausador! ¡Ausador! ¡Ay, Gacir! 12 segundos me dice Chiquillo que es un polvo, no es el Señor de los Anillos. ¡Ah, ja, ja, ja! Vamos a ver. Y me dice, y me dice que con la cabeza esa me voy a Oriente en serio. Mira. Ahora sí que somos Oriente Medio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso, tú aquí ni compites! ¡Ja, ja! ¡Abería hacer que hasta tu corazón te grite en Oriente Medio no te piques que cuando va de fiesta mete medio pa' que le oriente el tabique! ¡Uh! Yo no me traigo de fiesta porque mientes con una mierda como esta no hables de la voz de mi inconsciencia mi conciencia en la batalla di dale la mano pa' que no se pierda ¡Ah! ¡Toma lo que pierda, cretino! De tu conciencia es su voz me hablas amigo pues como a la voz de tu conciencia que habas tenido le contestes lo mismo que a mí estás muy jodido te voy a contestar todo y yo te fundo te hago volar con las orejas como Dumbo ¡Ah! y viene en la voz de la conciencia en el freestyle tan profundo que te hablan un hard mode palabras cada tres segundos ¡Oh! Palabras cada tres segundos de verdad que te crees y si de formato me habla él me toca Menak después de Ginés ¿esto qué es? A mí el incremental mode me lo estás poniendo al revés ¡Ah! ¡Vaya, doctor! ¿Sabes qué? Dentro del combate le voy a matar porque hago el ataque me habla de Ginés este Tate yo soy Ginés así que cómete el bocata hasta que empapen el bocata hasta que empapen pero de verdad tú eres el bocata de la liga porque antes tenías ilusión ahora solo dinero en la mira se olvidó de las barras cuando prefirió la amiga prefirió la amiga yo preferirá comida que me encanta comer ¿qué queréis que os diga? yo soy el bocadillo de esta liga primero cierro la boca y luego llego a la barriga llega a la barriga pero no a la liga no está lista este año desciende se nos va del freestyle desciende de la pista por fin vas a bajar pero no va a ser gracias al dietista pero que me estás contando tú chaval yo no voy al dietista yo sé adelgazar yo me voy con un disco y eso tiene que cambiar y tú te vas con una copa que ni puedes levantar que batallón tío pero que batallones tío que barbaridad tío que buena super ajustados todos de las que hemos visto la primera vez que cogimos la réplica yo pediría otra la réplica pero ya por vicio yo por disfrute ya por vicio me está gustando mucho quiero una réplica tío vamos a ver Gacir directo ¿no es como que Menak ya lo sabía por la cara que ha puesto? ¿verdad que sí? yo le he visto cara de haber perdido desde que ha salido al escenario Gacir Menak 64-58 Gacir Estrino 58.5-56 Gacir Babi 63.5-60 Gacir es de 3 todos ojo es 5-0 de 3 todos ha salido de 3 en casi todos los votos la peña tampoco que se raye porque ha ganado ha ganado Gacir de 3 puntos en casi todos o sea me parece lógico que la diferencia sea mínima y hay que entender que Gacir yo no lo he contado pero por lo que he leído en el chat Gacir ha contestado mucho más en el minuto de respuesta que Menak que eso al final son casi ya 6 a ver eso sí te va a decir eso te da claro si yo te digo en el minuto de respuesta Gracias.